En la campaña de este año 2019, iniciada a finales de mayo, el grupo Ricardo Fuentes e Hijos utilizó 20 remolcadores, con 19 jaules de remolque de 50 metros de diámetro. Uno de estos remolcadores es de respeto. Las capturas realizadas para abastecer los viveros del grupo en Cartagena se han llevado a cabo en las zonas del sur del Mar de Baleares y en Cerdeña. Cada jaula remolcada lleva una media de 160 toneladas y 1.235 piezas. La velocidad utilizada por los remolcadores cuando tiran de las jaulas de remolque con atún vivo en su interior oscila entre 0,5 y un nudo para evitar riesgos y o accidentes. Los remolques son operaciones lentas y técnicamente complejas. En esta campaña el remolcador que menos tardó en llegar desde Baleares para transferir el pescado vivo a los viveros de engorde de la costa cartagenera lo hizo en 17 días y el que más tiempo empleó 35 días. El remolque desde Cerdeña necesitó 50 días de travesía. En las operaciones de captura con cerqueros participaron un observador internacional y otro nacional a bordo de cerqueros. Servicios de inspección nacionales y comunitarios aleatorios con embarcación propia. Se capturaron en total 23.500 atunes con un peso de 3.000 toneladas.